¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video embossing de figuras de nuestra serie favorita Dragon Ball. Como siempre, un nuevo paquete viene a visitarnos, viene de Aliexpress y vamos a hacer el embossing rápidamente y ver de qué figura se trata. Bien, vamos a ver cuál es el producto, cuál es la figura que tenemos hoy aquí. Parece que es Trunks. Un nuevo Trunks, chicos. Ya sabéis que tenemos varios Trunks en el canal. Y bueno, pues fijaros qué regalo, qué llavero más bonito nos ha hecho la tienda. Este es un detalle. No suelen hacer este tipo de detalles, prácticamente a mí no tengo esa suerte. Y fijaros qué detalle, qué llaverito más bonito de la Corporación Cássula, con un Trunks pequeñito de llavero. Es precioso, chicos. Me ha encantado, vamos a abrirlo. Me ha hecho más ilusión que la figura. Ya os lo puedo decir, porque no estamos habituados a que nos hagan regalos. Me ha hecho más ilusión que la figura. Bueno, aquí veis qué llavero más bonito, chicos. No me digáis que no es coqueto. Este pequeño Trunks. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Y ahora sí, vamos a abrir la figura de Trunks que viene en tres departamentos, chicos. Vamos a romper por aquí. Y aquí ya aparece el tronco, chicos. Y la peana. Solo trae una cabeza. Que es esta. ¡Guau! Impresionante, chicos. Impresionante la figura de Trunks. Fijaros en el rostro. Vamos a montarla. Que, como veis, pues no nos ha quedado nada de problema. Vamos a colocar los brazos que vienen. Pues vienen tres. Tres. O es que me falta uno. Y, bueno, por ahora ya nos queda solamente el colocar el torso, chicos. Fijaros. Ahí tenemos la hendidura para colocarlo. Y, pues, vamos a ver si lo ponemos fácil o difícil. Bien, chicos. Ya tenemos la figura montada. He de decir que me ha costado un poquito de trabajo esta figura. ¿Por qué? Porque venía total, totalmente desmontada. He tenido que pegar el trozo de espada. He tenido que introducir dentro de la mano este trocito separado de espada. El cual es de goma. Para poder pegarlo con el otro. En fin, me ha costado un poco de trabajo. He tenido que unir las dos partes. El tronco y las extremidades. La cabeza. Los brazos que estaban un poco, pues, también con holgura. Es decir, esta figura me ha traído bastante trabajo. Bien. Una vez terminado todo, también el tema de, pues, de colocarla, es decir, del apoyo. Se me volcaba hacia delante. Lo que he hecho ha sido llenar una palangana o un recipiente de agua. Hervirlo. Meter la figura unos dos minutos en agua bastante, bastante caliente. Casi hirviendo. Hasta, por ejemplo, yo lo he metido por aquí. Por eso, si la veis un poquito mojada y demás. Es porque le ha saltado, pues, gotas de agua de, por hacer esto para que la figura, pues, apoye. Es decir, le he llenado una palangana y he metido hasta, más o menos, la zona de las botas. Unos dos minutos. Y luego, a continuación, la he sacado y la he metido en otro recipiente con agua. También un poquito más, hasta por aquí, más o menos, más o menos, por aquí arriba de la rodilla. Con agua fría para que asiente la figura y ya no se me vuelque. Como veis, ahora ya no se vuelca. Ya ha vuelto a su postura original que, con el transporte, el cambio de temperaturas y demás, hace que la figura se nos vuelque hacia adelante. De esta manera, ya tenemos la figura perfectamente para colocarla en la vitrina. Bien, vamos a analizarla. Como digo, me ha costado trabajo. Pero, una vez ya he hecho todo, he de decir que la figura es excepcional, chicos. No hay que ponerle pegas después de, sí, las figuras que son mucho más caras vienen prácticamente todo para sacarlas de la caja. Ya está. Esta me ha dado un poquito de problemas. No es habitual en Aliexpress, pero esta, en concreto, sí. El rostro de este Trunks del futuro es excepcional. Ya veis, la pose con la espada. Había dos posibilidades de colocarle. Ahora entiendo por qué traía el tema de los tres brazos. Porque si no quería poner la espada, como estáis viendo, aquí abajo, pues podríamos colocarle este brazo y colocarle la espada aquí arriba. Pero yo ya tengo otro Trunks, ahora lo vais a ver, el Trunks de Dragon Ball Z, el cual viene en la máquina del futuro, pues con la espada. Y entonces, pues este es un poco diferente y quería tener la espada como me viene en las ilustraciones de la compra, que es así de esta manera. Yo quería tener a este Trunks del futuro de esta manera. Fijaros, que pose, que maravilla de figura una vez ya realizado todos esos procesos de arreglo, de pegado y demás. Bien, vamos a analizar el cabello, que es excepcional, como es fiel al anime. Los ojos, qué decir, muy muy bonitos. La figura realmente está muy bonita. Los ojos, la cazadora, ha saltado un poquito de agua por aquí. Y también algo de pegamento a la hora de pegar tantas partes, porque han sido muchas. También mis manos y demás, al tocarla algo se ha pegado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esta figura es así. También debo decir que esta parte de la espada se me había roto y también la he tenido que pegar, chicos. Porque al elegir la espada en esta parte, pues quería también, podía quitarle la funda o dejársela puesta. Pero la tenía rota y se la he pegado también para que tenga la funda de la espada ahí, que está muy muy chulo. Esta parte de atrás, como veis, le ha saltado un poquito de pegamento y luego a la hora de limpiarla y tal, pues tendré que darle ahora un poquito con agua. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Se ha quedado así. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La cazadora, fijaros cómo es, el cinturón, la parte de abajo, las botas de color, pues muy amarillo chillón. Y, pues, la espada con esta postura realmente excepcional. Me gusta la figura, me gusta la pose, me gusta este trunc del futuro. Lo que no me ha gustado es el trabajo que me ha dado el montaje. Pero, por eso seguramente me han dado ese llavero de regalo que ya me extrañaba. Bien, chicos, vamos ahora sí a medirla. Vamos a medir a este trunc, que he conseguido, pues que no se vuelque, como estáis viendo. He conseguido que apoye perfectamente. Vamos a mirar que mide unos 28 centímetros, unos 28 centímetros de trunc. Y también vamos a pesarlo, que va a pesar unos 600 gramos, 598 gramos. Ahora vamos a comparar este trunc con otras figuras de la colección a escala, para que os hagáis una idea de la figura. También le vamos a colocar esta especie de base o peana, pero en esta ocasión es una peana un poco diferente. Es como si fuera una roca o algo similar, que podemos colocarle aquí en la parte trasera, en modo de adorno, porque como veis la figura ya no se volcaba. Bien, ahora sí, vamos a colocar alguna figura aquí en el canal, parecida a este trunc, que va a ser este otro trunc, que es muy semejante con la espada también en la parte de atrás. También le podemos colocar este otro trunc, más pequeñito, ahí lo tenéis, con también su espada en la parte trasera. Bien, y también podemos colocar este otro trunc, que es impresionante, chicos, que se sale de plano. Bueno, no sé ni dónde ponerlo, vamos a ponerlo por aquí, pues que ya es enorme y ya se sale de plano. Hacéis una idea del tamaño de este trunc. También el trunc de Dragon Ball Z con la espada también, fijaros, muy similar, este es el trunc del futuro. Ahí trunc transformado en Super Saiyan de nivel 2 y aquí el trunc pequeñito. Ahí tenéis toda la variedad de truncs que tenemos por aquí en el canal. Bien, ahora sí, chicos, vamos al momento peana, vamos a girar esta figura en la peana para que podáis apreciar mayormente todas las características de la misma. Bien, ahora sí, chicos, vamos a girar esta figura en la parte trasera. ¡Gracias!